¿Qué tal? Otro domingo más. ¿Cómo estáis, gente? ¿Todo bien? Yo bien. Otro domingo más aquí para dibujar, para divertirnos y para darle manos a la obra. Así que vamos a darle caña ya que tenemos unas cuantas hoizas por delante donde vamos a dibujar, donde vamos a ver lo que hay porque esta semana hoy empieza un nuevo reto que es el reto de Lockingtober. ¿Qué significa esto? Que cada día nos dan una premisa y vamos a dibujar esa premisa. Ya que mucha gente lo hace, ¿por qué no lo hace nosotros también? Así que vamos a darle caña. Hoy parece que funciona todo bien, ¿no? Perfecto. Pues nada, la premisa de hoy, hoy vamos a hacer tres dibujos. El primer dibujo tiene que tener la premisa que se llama Dream, sueño. La segunda es Spiders y la tercera es Paz. Así que vamos a empezar por... Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal todo? ¿Estás bien? ¡Ay, qué nervios ahora, eh! Vamos a darle caña. Vamos a poner el iPad. Aquí está. Vamos a dibujar los tres dibujos. Vamos a hacer uno. 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 Dream. Dos. Spiders. Y tres. Paz. Vale. Este será la cosa de hoy, ¿vale? Vamos a hacer algo diferente. He pensado que sería divertido. Darle un hueco a la inteligencia artificial para que nos ayude un poco a qué dibujar. Así, vamos a ver qué se le ocurre a ella y vamos a darle nuestro toque, desde luego. Y a ver qué tal. Así que vamos a ir a la parte del chat GPT a preguntarle qué se le ocurre con la palabra Dream Dream. A ver. Chat GPT, ¿dónde estás? A ver. Aquí está el chat GPT. Le vamos a poner como premisa. Vale, vale, Yaisa. A ver si te inspiras. A ver si me ayudas a hacer este dibujillo. ¿Vale? Bueno, chat GPT. Quiero hacer un dibujo que tenga que ver con el concepto sueño. Vamos a darle un poco más de premisa, rollo que tenga con un solo personaje. Y si puede ser en blanco y negro. A ver qué nos dice. Puedo ayudarte en generar algunas ideas para tu dibujo sobre el concepto de sueño, con solo un personaje en blanco y negro. Uf, madre mía. Vale. En las nubes. Un personaje acostado en una nube con una expresión tranquila y rodeada de estrellas y luna. Puedes dibujar burbujas de sueño que salen de su mente y se mezclan con las estrellas. Vale. Lo que veo que son premisas bastante sencillitas, ¿no? No muy complejas. Portales de sueño. Sé que las puertas tienen que ver mucho con la muerte, con los sueños, con nuevas oportunidades. Entonces, vamos a ir por ahí también. Dibuja al personaje del pie frente a la puerta tridimensional que le lleva a diferentes sueños. ¿Vale? Detalles surrealistas en el fondo, como relojes de arena. No, eso es Dalí. Que flotan o puertas que flotan en el espacio. Bueno. Viaje onírico. Durmiendo entre estrellas. Sueños entrelazados. Un sueño como mariposas. Vale. Laberinto de los sueños. No sé cuáles nos tira más. Pero... A ver, está claro que tiene que tener un personaje, ¿no? Vamos a ir al iPad otra vez. Vamos a tirar por un carboncillo que me gusta más para hacer esto. Vale. Tenía un personaje. Pero no sé cómo hacer un personaje con sueño. Un sueño. A ver, el sueño te tira de la realidad para llevarte un mundo puede que bueno, puede que malo. Puede ser una atadura. También un sueño. Pero también te da tranquilidad y esperanza. Por eso lo de las puertas. Estoy pensando así. Si hacer puede que un círculo lleno de puertas y una persona en medio. Incluso que se vayan disipando un verde. Como si fueran las estrellas. Las puertas. Que dan más realidades y más sueños. Puede que puertas entreabiertas también. Y en medio podemos tener a alguien flotando. Puede que no boca abajo, sino boca arriba. A ver. Pero como que estuviera cayendo. Entonces se le vería como... Vamos a probar algo así. Yo creo que está bien. Pero sí que es verdad, para darle un poco más de profundidad, probaremos a darle más puertas, creo, en primer término. Vale. Algo así. Y molaría ver como... Como que esto se vaya... Como se vea un círculo. Una órbita. Que vaya cayendo y cayendo. O sea, la perspectiva sería tal que así. Céntrica. ¿Os gusta? Algo así. Puede que la puerta de abajo, esta de aquí, me confunda con la silueta. Entonces vamos a hacerla totalmente así. Como si fuera un plano picado. Me gusta. Y aquí podemos encontrar lo que sería algo súper claro. Y le podemos hacer como... Pero sí. ¿Porque es una mujer o es un hombre? ¿O es un ente? Muchas preguntas, ¿eh? Para un solo dibujo. Pues acostumbrados. Esto es lo que tiene. A ver. Yo creo que la agua sí está guay. Y como fondo, lo haría todo como si fuera algo onírico. Un fondo neutro. Vale. Vamos a apuntarlo todo. Vamos a darle opacidad. No, 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 no. Vamos a hacer un poco más oscurito esto. Y ahora a ver qué tal. Vamos a hacer otro color. Aquí estamos haciendo las puertas. Vamos a hacer las puertas. No sé si me acaba de convencer. Voy a centrarme en la perspectiva primero. Que es lo más primordial de todo. Porque todo de complejería aquí. Vale. Vale. Vamos a borrar la última que he hecho. Porque no me acaba de gustar. Y vamos a empezar de cero. Con este pincel, va. Y vamos a darle caña. No vamos a pesarlo mucho. Porque si no... Vale. Y vamos a dibujar puertas. A más no poder... Venga. Aquí ya se encuentra una. Aquí otra. Y aquí otra. Vale. Y eso lo usaremos como base para duplicarlos. Y duplicarlos. Y duplicarlos. Y hacer que vayan en círculo. Vale. Vamos a dibujar otro por aquí. Vamos a tirar por aquí. Vale. Vamos a bajar más la pacita. Esto. Y vamos a dibujar por otra capa. El personaje. Vale. Que no sé a quién hacer. Pero bueno. Podemos hacer algo ahí en neutro, la verdad. La expresión. Puede que mirando arriba. Esto iría un poco así. Sus piernas irían algo así. Porque podría ir incluso desnuda. Puede ser. A ver. Ahora estoy diciendo un poco lo que son las bases de todo lo que vendrá luego. Es este piano que me acababa de tirar. Esta canción se parece un poco a... A Justin Timberlake, ¿no? No sé si es de Justin Timberlake. No sé si es de Justin Timberlake. Como lo veis. Algo así. Vale. Y un poco el pelo que haga. Ahora vamos a ver los errores que hay en el control aquí. Vale. Todo esta parte. Vamos a hacerlo un poco más... Más en perspectiva. Poner al pie un poco más así. Podría estar guay. Vale. Vamos a tirar esto de algo así. Vale. Y esta mano también. De hecho, todo este cuerpo... Podría ir tal que así, ¿eh? Vale. Podría ir tal que así. Hacerlo más en perspectiva para darle un poco más de... Más de dramatismo, ¿no? A todo esto. Y así le vemos bien la cara. Y esto incluso más arriba, yo creo. Y esto incluso más arriba, yo creo. A tu intuición, ¿no? Para hacer algo así. Pero sí que es verdad que le encuentro un poco más de... Más de jugo a este dibujo que el de antes. El de antes era muy plano. Fijaos. Era súper plano. Era como si fuera de 3-4 normal. Si buscamos hacer un poco de short fortening, lo que hago yo es hacer los círculos en los joints de cada miembro para encontrarle la estructura básica con cilindros mismos. Y así encuentro todo el balance al cuerpo. Yo creo que eso es lo más importante. A buscar algún dibujo para hacerlo interesante. Incluso, ¿ves? Tenemos la mano aquí y esto, mirando para allá. Incluso podría estar mirando a una puerta, agarrarse a algo para no caer. Vamos a hacer eso, yo creo. Tomando nota. Hay que tomar nota. Mi padre siempre decía de tomar nota y al final... Mira. Vamos a poner este por aquí. Sí, sí. Y este de atrás lo eliminamos. No nos hace falta. Vamos a buscarle. Vamos a poner lógica todo esto. Ahora sí. Tenemos una buena puerta, un objetivo al que llegar. Y luego vendrá lo chulo, que es limpiar todo esto. Ahora, pelo. Porque el pelo también tendría que seguir como un flow que tiene el dibujo, ¿no? Lo que llamamos la línea de acción. Quitarle un poco de volumen. Vale. Me gusta, me gusta. Vamos a quitar la capa esta. Y esto va cogiendo forma, ¿eh? Vamos a ponerlo un poco de bajo. Yo lo que hago aquí, yo no tengo ni idea de cómo lo hacéis vosotros, pero es poner un color normal, hacer así. Y ya luego lo junto los dos en un clipping mask. Lo junto. Oye, perdón. Ay, chis, nada más. Ahora. Lo que quiero hacer es pintar la línea de color otro color. Ahora. Y ahora lo junto. Y ya le busco otro color. Para que no me distraiga, sobre todo cuando estoy dibujando. No me gusta distraerme con el negro. Queda un poco raro decir eso, pero bueno. Pero qué. Vale. Y vamos a desactivar esta que no hace falta. Esta la vamos a bajar un poco la vacía para que no me distraiga mucho. Y la de perspectiva mucho más. Ahora. Vamos a ir un poco más al grano. Vale. Iría a la rodilla. Que la rodilla. A mí me gusta. Esos son ya de gusto personal. Ponerle una puntilla o algo así que representa lo que es la punta del... De la rodilla. Vale. Ahora cosa chunga. Los pies. ¿Cómo se dibuja un pie? ¿Eh? Yo a las manos tengo el mismo truco con las manos que con los pies. Cojo la parte del músculo. Y sé que va el dedo gordo en la extremidad derecha. Y esto va así. Porque este músculo hace flexión así. Y luego ya tenemos la planta aquí. Y esto que va conectado aquí. Y ahora ya tenemos un poco lo que viene a ser el pie. Porque tiene aquí como la... La parte del hueso del pie, ¿no? De cada dedo. Y estos dedos los haría juntos. Porque tampoco necesito que... No necesito que dibujar precisamente todos los dedos a los pies. Sería algo inútil. No quiero que nadie le preste atención a sus dedos a los dos pies. Quiero prestar atención a conjunto. Vale. Este ya tenemos aquí. Este músculo irá conectado aquí. Y luego iría a una caja aquí. Lo haría así. Algo así me gusta. Estoy yendo un poco al grano, ¿eh? Pero... Pero si no entendéis algo que... Yo tres horas para un churro. Esto es práctica. Esto es coger cada mañana antes de dibujar. Y ponerte a hacer dibujo al natural. Y estudiar anatomía. Para ver dónde conecto todo. Porque una vez entiendas dónde conecta todo. Y lo haces más simple. Al final... Lo que es un... Un cuerpo. Humanos. Ya son cajas y... Y esto lo tienes que presentar en 3D, ¿sabes? Para cualquier dibujo. Y por eso se estilizan las cosas. Al final. Desde aquí vas a la base. Para poder estizar lo que tú quieras. Es lo mismo. Que esto. Pero en 3D. Y esto es una caja. Bueno. Me estoy aquí explayando. Pero espero que lo entendáis. Que... Dibujar es práctica. Todo el mundo puede hacerlo. La cosa viene de gusto luego. Pero... Todo el mundo puede hacerlo. Hay muchos libros que te pueden enseñar. Cómo hacer... Unos truquillos fáciles. Para que no sea todo tan... Tan tedioso. El aprender, el aprender, el aprender. Ha ejercido más divertidos. Cómo sería partir de una misma línea. Y aquí... Partirlo en... En una silueta. Para que tenga más dinamismo. Ejercicios de perspectiva. De anatomía. Son cruciales para dibujar. Y lo mismo con el pulgar. La mano. A ver. La mano la voy a dejar para luego. ¿Vale? Vamos a dibujar aquí lo que es la base de la mano. Y sobre todo esta parte. Que es el músculo este. Esto es primordial para mí. ¿Vale? ¿Y esta mano qué haría? Pues lo mismo. Vamos a dibujar esto de aquí. Esto lo debo para mí. Lo necesito. Y aquí ya tendremos la parte del cuello. Que al final... Quiero que la persona esté mirando para allá. Entonces esta parte del cuello es lo que hace esto. Oye. De este estilo me gusta. No sé si limpiarlo. La verdad. Me gusta que se vea todo... Así. Bruto. Sucio. A mí es una parte un poco del sueño. Aquí colándome para evitar dibujar más. Ahora tenemos esto y de aquí. A ver. Esto iría más así. Esto iría algo así. ¿Cómo os parece esto? A ver. Vale. Y esto iría también así. Vale. Las manos. ¡Hello, Pacho y Paterfly! ¿Cómo estás? ¿Qué tal en esta tarde de domingo? Estamos dibujando aquí el primer dibujo. Sueño. Del Inktoberfest. Vale. El dedo. Para explicaros el dedo. ¿Vale? Yo a veces me confundo. Pero bueno. Lo que me enseñaron es que tienes estas diagonales yendo para los extremos y estos yendo para lo opuesto. ¿Vale? Al final esto es un pulgar que es la base de lo que vienen a ser todos los dedos. Y esto ya lo puedes flexionar y hacerlo como tú quieras. Pero si ya piensas en cuántos tienes que hacer, más fácil se te hará. ¿Ves? Tienes uno y dos. Y ya tienes el pulgar que al final conecta con esto. Luego, vamos a borrar esto. Los dedos. El pulgar conecta con esto, ¿no? Estos dos, cuando están abiertos, suelen ir juntos. Y este puede ir por separado. Y una vez tengas esto, dibujar un poco el... Todo el flash que tienes de aquí. El Ink Turbo Fest. Ya ves. Y ya está. Así es como dibujo yo las manos. Hay mucha gente que lo hará mucho mejor, pero bueno. Y yo como soy historiador de Arstiz, tampoco busco que sea espectacular el pulgar. Pero sí que entienda a dónde va. Y si es necesario, poner aquí... La uña y ya está. Otra cosa es que cuando yo estire el brazo y quiera ir, en verdad no quiero ver la palma. O sí. O, ¿sabes? No sé si poner la palma de la mano para que se estuviera agarrando aquí. O abierta. Vamos a probar. Si me gusta cómo queda, se queda así. Puede que esta mano, este tengo que ir así. Y esto, como doblarlo un poquito. No me ha dado compleja, ¿eh? Incluso doblarlo un poquito, porque tampoco quiero que sea súper estirado. Porque si no... Vale. Puedo que... Un poco así. Vale. Puede que esté un poquito más estirado. Vale. Me gusta. Vale, vale, vale. Massepil es heredito. A ver, Massepil. A mí me gusta así, tío. ¿Qué quiero que te diga? Bueno. Y si nos hallamos de cómo se ve, ¿sabes cuál es el truco? Bueno. Bueno. Ir a otra cosa y volver luego. ¿Para qué me haces caso? Pues no sé, tío. No tengo caso. Mira tus consejos e intento ver si está bien. Que para eso estáis aquí, ¿no? También. No voy a dibujar yo solo. Es como esto. Puede que lo tenga que doblar, ¿eh? No sé cómo ponerlo. ¿Y si hacemos que no toque? Vale. En este momento. Tengo una idea. Vamos a hacerlo un poco más pequeño. ¡Hala! Los dos más pequeñitos. Ahora. Vale. Ahora sí. Si te está vacilando, no le hagas caso. No, no. Ahora ya me tenéis contento. Vamos a ir a esta mano. Que esta mano, como no tiene mucho protagonismo, también me lo haré bastante rapidito. Vale. Y si en vez de tener esta cara tan arriba, o sea, ahora mismo la tenemos tal que así, mirando hacia arriba, ¿no? Y si en vez de así, porque no se ve nada de la cara, la podríamos tener un poco más... Más así, para que vea bien la mano, ¿eh? Puede que tenga que tirar más de aquí. Vale. A ver. Vamos a probarlo. Es que no me acaba de gustar. Y si no me acaba de gustar, vamos a volver a hacerlo. Vamos a ponerle los ojos bien altos. Vale. Puede que la mirada esté muy alta. ¿Dónde está la mirada? Vale. Vale. Y si está con los ojos cerrados, mejor. No me acaba de convencer. Tiene cabeza rota. Está siendo más complicado de lo que parece, ¿eh? Vamos a dejar esto bien. Vamos a ir a lo basic. Vale. Madre mía, qué cara de gilipollas. Ay, la puta cara. Bueno. Vale. Vamos a hacer la cara bien. Vale, vale, chicos. La nariz. O podemos hacerla estilizada, ¿eh? Algo así. Algo así. Algo así. Estoy llevando un poco más arriba. Así. A ver si se está cayendo. Me gustaría tenerlo abierto, de verdad. Vale. Estoy probando. Estoy probando estrizarlo un poquillo, ¿eh? A ver qué tal sale esto. Nada, venga Estoy bien Si le abro un poco la boquita puede estar divertido A ver Y esto Separarlo un poquito Me gusta así Me gusta así Creo que lo he encontrado Lleva pelo A ver, como hacemos el pelo aquí Si hacemos un pelo normal Porque al final va hacia arriba Podemos hacerlo calvo, pero no sé No sé cómo lo queréis ver vosotros Me gusta esta cara de terror Es que es como Terror pero sufrimiento ¿Cómo lo veis? Yo lo veo bien Pero es que esto va así Vamos a quitarle esta parte ya Me gusta esto A ver, el pelo Algo así no me gusta Y algo así, sencillito Vale, pero que vaya hacia arriba ¿Vale? Pero que vaya hacia arriba, ¿no? ¿Tú se tendría que...? Tendría que colarse un poco Porque ya sea Dileться a Jimmy Neutron tú Venga, a ver Vale, devolvemos las puertas, vamos a hacer una cosa ahora, vamos a duplicar, bueno duplicaremos esto luego cuando tengamos un poco los colores y vamos a ponerle una cara de expresión un poco más, más terrorífica yo creo, como más desesperado, vamos a bajarle las cejas y ponerlas más así, y vamos a abrirle bien esto, vamos a bajarle más, vamos a agrandarle los ojos me gusta un poco más así, sí, eso se merece un sorbito de café bien, ¿no? ¿lo veis bien? a mí me gusta, oh vale, vamos a separar esta parte dándole un poco de color bueno, como siempre digo, oscala de grises vale, todo un poco en blanco, así no sé, ¿cómo lo veríais? si esto te dijeran que te han dado Dreams como concepto, ¿tú lo verías este dibujo como concepto? ¿a qué te puede buscar este dibujo? yo creo que sí a ver qué hace la gente también, porque he estado viendo dibujos en Instagram que son bastante chulos muchos, muchos que ver con tema tierra, espacio y claro, yo pensaba, vale, los sueños pueden ser espacio, pueden ser libertad, pero también puede ser un tormento, ¿no? yo creo que este es mi concepto de sueño, pero más sueño tormentoso que nada me gusta, 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 me gusta ¿Estáis oyendo la música, verdad? He puesto una sin copyright, pero puedo caminar de ponerla que queráis. Luego pondremos un poco de raggaeton, que me apetece. Y luego recordad que vamos a analizar una secuencia de una película. Esta semana he dudado mucho sobre qué hacer y al final vamos a tirar por App, la secuencia inicial de App. Iba a hacer otra, que no os desvane, porque había en el área otro día. Pero App, la secuencia inicial, muy mítica. Película en App, madre mía. ¿Vale? ¿Guay? Me mola. Vamos a darle un poco de profundidad al fondo, con escala así, en lo más oscuro al principio. Vale, algo así. Y al fondo, quiero que haya una de luz. Algo así, como si fuera un reloj también, que va, no sé, que va juntando puertas. ¿Se me va mucho la cabeza? Puede ser. Pero bueno, lo que hay. Vamos a hacer un poco más oscuro este de aquí, que al final es el que tiene protagonista, el protagonista de la acción. Y esto de aquí, lo que os había dicho, duplicar, duplicar y mover. Y nos vamos a quedar con algunas. No se preocupen cuáles. No sé si va a funcionar esto, ¿eh? Puede que tenga que dibujar algunas. A ver si lo distorsión un poquito. Funciona. Vale, y le damos un poquito. Si está la de abajo, sí. Vamos a intentar bajarle la escala de grises. Vamos a bajarle el brillo. Me parece que se va disipando poco a poco. Y vamos a borrar las que no nos gustan. Por ejemplo, esta de aquí no la quiero. Esta tampoco. Y esta tampoco. Y nos quedamos con algunas. Que le vamos a bajar incluso la apacidad, creo. Como que se fuera disipando o desvaneciendo. Esta de aquí abajo está mal de perspectiva. De que estar así. O vale. Ahora sí. Incluso hacer un warp. Hacer así. Como si fuera un ojo de pez. Mira, aquí te encontramos también otra que no queremos. Y con las otras también. A ver, vamos a probar. Esta la apuntamos. Y vamos a darle un warp. Como si fuera un ojo de pez, mira. Vamos a dejarlo así. De mientras. Y vamos a darle a esto un poco de sombras, yo creo. Aquí. O mejor. O mejor. Tengo una idea mucho mejor. Vamos a meterle sombra a todo. Un poco más. Por el final todo está contra luz. La fuente de luz está de abajo. Entonces. Tendremos que inventarnos un poco donde tirar luz. ¿No? Vale. No, lo que no quiero es borrarla. Quiero hacer una máscara con esto. Una mascarita. Y así poder dibujar la luz. Vale. Pero si lo dibujo con el pincel este. Con textura. Amigo. Ahora es mejor. Vamos a bajar la opacidad al pincel. Vale. Vamos a poner aquí. Esto vamos a hacer el Arrim Lights primero. Que son las preces. Las que dan mucho el volumen. Bueno. Las que dan casi todo el volumen, la verdad. Y las que definen las formas al final. Vale. Luego ya resaltaremos la luz de aquí detrás. Para que pille sentido al final. Vale. Esto en negro. Por aquí también. Sobre todo esta parte de aquí. Es la que tiene que estar iluminada. Bienvenido. Nuevo acosador. Gracias por seguirme. Me podéis seguir también en las redes sociales. En Instagram. Bueno. Sobre todo en Instagram. Porque de otras. Estoy aquí por Twitch. En Instagram estoy haciendo un challenge. De dibujar un dibujo al día. Durante 365. Durante un año. Llevo ya 116. 117. Este será el 118. Puede ser. No lo sé. Vamos a... Vamos a... Vamos a dibujarle luz en los ojos. Estamos hablando de sueños. Esto puede ser... Como si le entra una luz de... Como si puede tener fuente de luz en los ojos. Puede que me lo haga. Me gusta. Vamos a hacerlo también. Ahora las puertas. Un poquito de... De volumen aquí. Donde pilla la luz. Vamos. Cuanto más abajo esté. Más intenso será. Vale. Por aquí también. Por aquí. Por aquí. Esto vamos a bajar un poquito. Porque yo tampoco quiero. Que sea. Muy obvio. Pero bueno. Y ahora sí que vamos a ponerle la luz. Con un overlay. Ahí. Y aquí lo vamos a hacer con el soft brush. Lo hacemos con una que sea más así. Vale. Y vamos a ponerle aquí un reflejillo. Ahora ya con el pincel normal. El carboncillo. Y aquí en overlay también vamos a hacerlo en los ojos. A ver qué tal queda esto. Pero eso tiene que estar aquí. Vamos a ver si lo podemos hacer con un add. Sí. Vale. Vale. Me mola. ¿Os gusta? Y ahora vamos a darle un poco de... De perspectiva. En cuanto a focal. Vamos a darle desenfoques a algunos lados. Vamos a juntar todo esto yo creo. Sí. Sí. Vamos a juntar todo esto en un grupo. Vamos a duplicarlo. Y vamos a hacer un flatten. A ver. Porque no me deja... No, me estoy equivocando. No debería haber hecho eso. Aquí que no voy a borrar nada. Esta la voy a borrar. Estas son las puertas. Quería poner desenfoques aquí. O un desenfoque de todo que se vaya como... Un desenfoque radial. Eso es lo que quiero yo. Pero quiero hacerlo en toda la imagen. No sé si... ¿Por qué se borra esto? Flatten. Ah, entonces ya está. Joder. Es funcional. A ver. Perspective blur. Sí, un poco así. Pero puede que en los ojos. Esto es lo que yo quiero. ¿Cuánto pongo? Le podría poner a versión cromática, ¿eh? Pero no, creo que haga falta. Vale. ¿Qué más? ¿Qué más voy a poder meter aquí? Espérate, antes de esto... Lo que voy a hacer es un poco de efectillos. Podemos tener aquí... Espérate. Vamos a hacerlo todo bien. Vale. Porque si no... O sea, hay cosas que quería acabar. Darle más intensidad al fondo. Yo creo que era importante. Sí. Vamos a darle con un overlay. Lo que no entiendo es por qué no consigo que sea tan oscuro. ¿Puede ser a ver este? Vale. No. Porque está el de... Vale. Tengo una idea. Vamos a quitarle este. Vale. Vale. Y entonces este de aquí... Vale. Y le vamos a poner otra... Espérate. Vamos a ponerle otra de multiplicar. Aquí. Ahora. Multiplicar. Puede pasar con el multiplicar. Ahí. Vamos a hacerlo con el charcoal. Ahora. No me gusta. Vamos a quitarle también aquí esto. Todo lo de aquí. Ope. Al revés. Ahora sí. Para que no se contraste. Vale. Y ahora vamos a hacer otra vez la rim light. Apenas al dibujar es equivocarse, borrar y volver a empezar. Apenas al dibujar. Y otra vez aquí. Y este es el multiplicar. Vale. Y ahora sí que puedo hacer lo que hemos hecho antes. Duplicar. Esto. Flatten. Perspective Blur. A ver. Por aquí. Y le vamos a hacer otra capa. Y... Dream and Snow. A ver qué tal ponemos esto. Un poco menos opacidad. Un poco de... De esto moral. Un poco más negrito. Y ahora con otra capa. Y ahora con otra capa. Luminiscencia. Porque te imaginas que ponemos esto aquí. ¡Pam! No sé. Como lo ves tú, Max, ¿no? A ver. Vamos a bajarle esto. Pero algo así. Rello cuando toca la parte del cuerpo en la luz directa que hay que un pequeño haz en la... En la cámara. Así. Me mola. Creo que ya lo tenemos. Este es sueño. ¿Os gusta? Venga. Perfecto. Pues vamos a ir con el segundo dibujito. El siguiente. Se llama... Spider. Arañas. Estoy buscando aquí. Vamos a ver. Spider arañas. Como siempre. Hoy... Bueno, como siempre. Como hoy hemos hecho. Vamos a ir al chat GPT a ver qué nos evoca arañas. En el anterior ha dicho algo de puertas o algo así. Al final nos hemos imaginado pues... Un personaje cayendo alrededor de puertas que van aplicando como si fuera un reloj. Siempre hago tres. En directo normalmente sí. Luego cada día dibujo una vez o... Depende si tú estás trabajando o tú puedes dibujar. Cada día tengo que dibujar. Pero en directo sí hago tres. Porque requiere tiempo y porque luego mi cabeza se satura. Un poquito. Si queréis que haga más dibujos... Algún día puedo intentarlo. Hoy no será el día. Ahora vamos a ir al chat GPT. ¿Vale? Y le vamos a preguntar. Vale. Dame ideas. Te parecen muchos. Hostia. ¿Y a qué te dedicas, Yaisa? Dame ideas para hacer... Porque es Yaisa 3D. Supongo que eras algo de 3D. Creo que me han hablado de ti, ¿eh? Dame ideas para hacer... ¿Animada 3D? Ah, eso me refiero. Pues... Me gustaría ver cosas de animación 3D. O incluso cuando analicemos vamos a ver cosas de animación. Así que puede interesarte. Dame ideas para hacer... Un dibujo... Que... Que tenga... No, un dibujo con el concepto... Arañas. A mí me vienen cosas como yo... Ron Weasley... El terror a las arañas... Una persona disfrazada de araña... Telarañas... Incluso una persona atrapada en una telaraña y una araña gigante a punto de comérsela como en el Hobbit. Como en el Señor de los Anillos. Puede estar guay. Puede estar guay. A ver qué nos ha dicho el Chajapete. A ver. Tejadora maestra. Dibuja una araña gigante tejiendo una intrencada telaraña. Vale, vamos a ser una araña típica. Vale, esto es una cara. Araña en el jardín. Crea una escena tranquila de un jardín con una araña entre las flores. Juega con la idea de que la araña es parte del equilibrio... El equilibrio natural. Pero esto que es el yin y el yang de las arañas, ¿o qué? Mundo de arañas. Diseña un mundo imaginario habitado por arañas de diferentes tamaños y colores. Incluye elementos fantásticos como puentes de seda y árboles tejidos. Vale, como un gumball pero de arañas. Puede ser una idea. Araña en la luna. Imagina araña en la luna tejiendo hilos que conectan la luna con la tierra. Vale. Vale, eso puede estar guay, ¿eh? ¿Verdad? Puede estar chulo. Sería rollo... A ver... Vamos a probar. Vamos a ir aquí. O sea... Algo así... Incluso poniendo alguno por aquí. A ver... No sé, estoy pensando, ¿eh? Puso alguna por aquí. Tendría que ver imágenes de referencias de arañas porque supongo serán aguas. No sé cómo suena exactamente. Y aquí, en el centro, podemos tener a una araña. Tejiendo otra. Tienen aquí un poco de perspectiva también. Al final son como sedas de lana, ¿no? No sé cómo se dibujó con otra araña. Tendré que mirarlo. En Pinterest. A ver... Aquí tenemos una araña. ¿Es esta la mejor idea que tengo en mi vida? Pues no. No es la mejor idea que tengo en mi vida, pero bueno. Son pruebas. Puede que incluso sea más así. Que me tape todo. A ver... Estoy pensando en hacer incluso otro día de directo para hacer solamente story. Porque estoy dando cuenta que no me da tiempo a hacer el apartado de story que quiero hacer en este canal. Entonces seguramente hagamos un directo. Aparte para hacer story. ¿Qué tal? ¿Os convence esto? Yo no lo tengo tan claro, ¿eh? Vamos a ver qué más ha dicho el chat, chato, pete. A ver... Araña en la luna. Imagina que una araña... Ah, estoy ya de la derecha. Araña mecánica. Una araña con partes mecánicas con un entorno steampunk. Eso pues está guapo. Con engranajes, turbos... Vale. Para eso... Pinterest. Pinterest hay un montón de diseños así mecánicos de steampunk que pueden estar chulos. Pero eso es más character design, ¿no? O sea, puede estar chulo. Y puedo darle mi rollito. Vale. ¿Qué más? Araña poética. Representa una araña suspendida en el aire con líneas de poesía entrelazadas en su tela. Paso. Araña en la oscuridad. Dibuja una araña en la oscuridad con sus ojos replanteciendo y patas extiendose. Juega con las sombras y luces para crear una musea misteriosa. No, esto es muy típico. Araña amiga. No. Transformación. Una secuencia de imágenes que muestran la metafor... Sí, hombre. Te hago una animación de una metaforosis ahora mismo. ¿Estás loco? ¿Qué chas, J.P.T.? Se ha vuelto loco. Dibuja una araña gigante que camina entre los castillos de la ciudad. Uh, como en un colchila. A ver, vamos a probar este. Vamos a probar este. Puede que con esto hago algo así. Un plano contrapigado de esos chulos. Aquí tengamos rollo edificios. Vale. Aquí un poco de humo. Vale. Estos son edificios. Sé que no se ve muy bien. Pero bueno. Algo así. Edificio, edificio, edificio. No sé. Bam, bam, bam. Y aquí podemos tener... Claro, esto se vería poco porque estaría en el humo. Y algo de aquí también se vería poco. Pero me mola, ¿eh? Y aquí la araña. Me recuerda un poco a los increíbles. La bola mecánica esa que destruía cosas. No sé. No sé cuál os gusta más. Bueno. Tenemos... Algo así. Puede estar guay. Pero la área terrorífica, ¿eh? O sea, no os preocupéis. Incluso sin ojos. Vamos a ver referencias de arañas terroríficas. Puede que... No sé. Vamos a probar otra cosa. Vamos a juntar estas. Y qué más, qué más, qué más, qué más tenemos por aquí de chat tapeteando. ¿Qué dijimos aquí? La araña mecánica. Podemos juntar el concepto de araña mecánica y juntarlo con araña que destruye cosas. Pero podemos hacer algo mejor, yo creo. Vamos a irnos a Pinterest. ¿Vale? A ver. Ahí está. Pinterest. Vamos a... Spider. Character design. Vale. Vale. Que tenemos por aquí. Una niña con una araña mona. Vale. Esto me mola. Que sea como... De esta forma. Uff. Esta está chula, eh. Esta moneda es muy divertida esta. Pero no es terrorífica. Vale. Y si hacemos un personaje... Que esté en el centro de la acción... Y le envuelve todo de arañas y atrás tiene la sombra de una gran araña. Como rollo aracnofobia. Eso es una opción. Pero dar un toco oscuro a las cosas me gusta. Pero no sé si os gusta a todos. Puede que esté un poco yoído de la cabeza. Si no... Una diosa araña. ¿Sabes? ¿Sabes lo que me acuerdo? Lo que no me acuerdo. No. Rompiendo Ralph. La parte en que estaba... Turbo. Casi convertido medio araña, medio no. Este. Pero es la última secuencia que se convierte como en uno de esos insectos. A ver. Sí, como que se convierte entre esto y... Y él. Y parecía que estaba un bastante mal rollo. Eso molaba bastante. A ver. Sí, ¿qué da rollo esto? Vale, pero... ¿Hasta dónde quiero llegar con esto? Ya me he olvidado. Vamos a volver. Arañas. Arañas. ¿Qué le pasa a las arañas? Las arañas son malas. A mí me dan igual. Sinceramente. O sea... Pueden ser tus amigas las arañas. ¿Por qué tienen que ser malas? Puede que sea el... Vale. ¿Y si hacemos un humano pisando una araña? Y una araña está a punto de comerse al humano. Eso puede estar chulo. Vale. Vamos a hacer eso. A ver cómo sale esto. Vale. A la venga. Como siempre, en línea perspectiva. Un poco básica. Vale. Y aquí podemos tener al humano. Y aquí la araña como... Puede que esté un poco más... Porque está en elipse. Vale. Algo así. Y aquí como que es... Vale. Como... Asustado. Y lo primero que ha hecho es... Es pisar una araña. Que es lo que haría todo el humano. Y ese estaría un poco como este así. Pero puede que la línea de acción no sea esa. Porque claro, si ha pisado una araña... Uy... Sería como... Así, ¿no? Se ponemos algo divertido. Y ahora, perdón, está aquí. No me gusta esta pose. Otra pose. No sé. Aquí esto ya es... Mira a ver si la pose se convence. Aquí está pisándola. Y si es con... Y si le ponemos este más aquí... Ah, venga. No sé si estáis viendo como... Como interpreto un poco esto. Esta es la línea de acción, ¿vale? Y a partir de aquí ya construyo. Intento hacerle un twist a esto. Llevar las manos un poquito. Y esto aquí abajo. Puede que bajemos todo el cuerpo un poco. Para que se balancee. Con esta pierna, porque es la pierna de apoyo. Y aquí vengo la silueta de esto. Aquí se vería la planta. ¿Cómo lo veis esto? Yo lo veo bien. Y aquí estaría haciendo como algo así. Puede que esto... Estaría un poco más arriba. Lo sube subiendo el brazo. Y está como sobresaltado. Por eso tiene un pecho un poco más... Más hacia arriba. Bien. ¿Vale? Tenemos aquí esto. Que esto lo podemos tener aquí, en primer término. Bien pequeñito. Que me gusta. y luego podemos tener uff, y si tenemos un fondo tal que así vale, este ya se me va corriendo vale, vale este ¿por qué quiero hacer esto así? para tener este más en primer término vale, y podemos tener aquí a la otra daña que como os enseñé antes en el navegador tiraremos por algo tal que ¿dónde está? esto esto vale vale, a ver ala ahí que viva el friquismo claro que sí, que viva el friquismo uy vale vale vale, pues tiramos por algo así ¿no? vale y si ponemos a uno que esté como como que estuviera corriendo hacia delante vamos a tener esta vale vamos a hacer esto un poco más así vale vale pero puede que este tiene que estar en perspectiva así que tenemos que volver a hacerlo pero a ver si podemos hacerlo bien esto va a ser complicado si es que al final siempre me complico esto así y así vemos las piernas en primer término y esto sería algo así y esto sería algo así vale 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 a ver está interesante estoy aquí intentando pillar la perspectiva bien porque estábamos haciendo un dibujo bastante difícil puede que este brazo tenga que ir un poco más a la derecha vale esto iría así esto así lo que no entiendo es el brazo puede que el brazo tenga que ir así no sé si estás venga así vamos hacia abajo lo que no entiendo es el brazo lo que no entiendo es el brazo lo que no entiendo es el brazo puede que así y este voy ando para allá vale vale como base está bien esto yo lo veo bien no sé qué os parece sé que no entendéis qué mano es esta pero bueno esto sería la otra mano entonces la mano podría ir rollo más rollo así y luego también podemos hacer en primer término vamos a hacerlo con un moradito yo creo vamos a tener aquí espérate así algo así muchas corriendo vale vale esta aquí y está chillando y está bien pero esto estaría flotando si estuviera aquí así que vamos a dibujarle solamente algunos pelillos y que vaya corriendo y detrás de aquí sí que tenemos arañas huyendo va y como lo veis esto concepto araña pisada araña la madre que lo ve por detrás y las hijas escapando vale ahora toca limpiar esto vamos a poner todos los elementos en una capa y vamos a empezar a limpiar con la línea perspectiva vamos a hacer algo así algo así vale 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 lo tenemos super gracioso jamás se me había ocurrido no me lo gracias vamos a bajar la opacidad quitamos esta capa de aquí luego ya más tarde pondremos un fondo rollo podemos tirar como de un bosque o algo así ponerle un suelo bien que no sea el grid solamente de perspectiva vale empezamos yo empezaré con las arañas pequeñitas estas entonces vamos a poner aquí esto así esto lo vamos a inventar con los ojos un poco más abiertos yo creo algo así algo así algo así vale vale tenemos estas dos vamos a hacer esta ahí esta no pero esta en otra capa vale estas dos las borramos y ahora hacemos estas dos vamos a bajar el tamaño del pincel vamos a bajar el tamaño del pincel vamos a bajar el tamaño del pincel ahí hago así vale los ojitos mirando todo lo que pasa piensa que nadie va a contar cuántas patas tiene una araña en cada una de las arañas pero si queremos podemos ser concretos vamos a hacer hacer así y tenemos ya cuatro aquí cuatro aquí cuatro aquí cuatro allá y en la primera de todas lo que le falta aquí es una buena pata un poco más grande a la podríamos tenerla así algo así hola ¿qué tal? vale vamos a hacer ahora la limpieza del personaje principal ¿a quién vamos a hacer? pues no tengo ni idea la verdad entonces vamos a ir paso para paso lo hacemos con una camiseta normal una persona normal y corriente yo tampoco quiero aquí hacer a nadie en particular vamos a hacer aquí esto pensamos en dónde va esto lo hacemos por cero con unos tejanos vale a este un poco los zapatos vale ¿cómo lo veis esto? vale aquí le podemos poner aquí esto los cordones que hayan saltado hacia arriba por el movimiento y luego esto esto tal que así pero esto de aquí no sé si encaja bien con esto puede que tenga que hacer el algo algo así me gusta venga lo vamos a dejar así ya está ahora esto va así vale muy buena línea de acción gracias tío lo aprendí de ti no es broma es broma y aquí ¿y a quién hacemos aquí? ¿a quién dibujamos esta persona? podemos hacer al típico ¿no? a este personaje que no sé quién es ah si no lo estáis viendo espérate a este ahora Laura bienvenida coño me pega un susto cada vez que salen las alertas de alertas las alertas de sus de seguidores venga una leche vale vamos a tirar de algo así nada más hacer algo así vamos a tirar algo así venga vale voy a tener que mirar bien abajo porque si no a ver esto va así tenemos una chica o tenemos un tío ¿qué tal? ¿cómo estamos por aquí? ¿qué tal vuestro domingo? ¿está siendo productivo o no estáis haciendo nada? porque si no estáis haciendo nada ¡qué envidia me dais! ¡qué envidia me dais! bueno aquí estamos yo estoy aquí para entreteneros me gusta me gusta el pelo para luego el pelo para la pelu venga ay me falta la areañita podemos hacer como un splash aquí pero sobre todo quiero las esto bien puntiagudas algo así algo así y que haya un splash rollo algo así algo así está guay que vaya cámara puede ser a ver el zapato tiene que estar un poco manchado ¿no? vale vale guay sí pero si no bajas a la playa puto no necesito que la playa bajara a la playa la playa me viene a mí es lo bueno de ser yo la playa está sobrevalorada y aquí vamos a dibujar la madre vamos a dibujarle una buena cabeza como la tuya Miguel a ver algo así vale puede que hacerla un poco más cabreada no sé dice Miguel que dibujes una rata no sé dibujarte Miguel así que lo siento me pasas una foto tuya así dibujo una buena rata vamos a dibujar la madre así y a tomar por cleta la bicicula vale vale y un poquito de pelitos en la madre esto es que está llorando pobre madre ahora me siento mal vale vale y ahora aquí ir a su cuerpecillo que esto no toque tanto ahí y luego las patitas algo así vale pero esto tendría que estar mucho más vale pues ya tenemos muchas cosas en este dibujo ¿no? ¿que os gusta? a mí me gusta le falta el pelo al señorcillo o a la señorita tenía que ser arañas eso dijo Ron Whistley es verdad Dani que tú eres aracnofóbico ¿no? qué putada si te sirve de consuelo a mí me dan fobia las serpientes vamos que veo una serpiente y no me ves en tres días tío no sé qué hacer de aquí no sé qué pelo hacer espérate a ver a ver podemos hacer el típico pelo ¿no? este o no sé vamos a tirar por algo así algo así me sirve ya vale me sirve me sirve ya está ahora color qué tedioso va a ser esto esto se me ha colado aquí vale aquí tenemos grupo de arañas araña madre aquí tenemos esto que es splashes araña esto que es pelo y esto es esto entonces si juntamos todo esto vale hasta aquí y qué más tenemos aquí el grid y estos son las arañas de arriba vale vamos a empezar con estas y vamos a ponerlas con un oscurillo un negro oscurillo un gris oscurillo joder a veces no sé hablar pero me da igual vale vale y esto un poco más así vale y esto también forma parte de este entonces vamos a hacer este aquí también un poco más grande hacerlo más rápido ok ya lo tenemos esto creo que tendría que bajarle el tono al de la izquierda sí tengo que bajarle el tono al de la izquierda sí o sí a ver a ver vamos a bajarle ahí vamos a ponerle los ojos un poco más claritos para que nos vemos para que lo veamos un poquito que más tenemos por aquí estos son los splashes no son las otras dos arañas cogemos este lo desplazamos un poquito y hacemos este vale luego tengo que subir el dibujo que no se me olvide el primer dibujo que hemos hecho no sé si lo habéis visto todos pero luego lo enseño vale los ojos también perdón me gusta mucho este pincel para colorear no tanto para dibujar sino sobre todo colorear ahí está ahora vamos a dibujar al señorito no ¿dónde está el señorito? aquí pues está delante de la grande ahora ¿puede que junte todas estas? sí vale a este lo vamos a hacer una cosa primero vamos a bajarle el tono a este porque está blanco ahora enséñame el primero vale el primero es este el tema trataba de sueños y hemos hecho algo así un tío cayendo y puertas que van dando vueltas aceptas propuestas acepto propuestas pero los dibujos tienen que tener las premisas que hemos dicho antes porque tiene que ver con la temática de Inktober el primero era sueños esta es araña y el siguiente va a ser camino paz así que sí acepto propuestas pero con esas condiciones este vamos a hacer un poco más clarito así que si queréis ir mirando propuestas para la la de paz ¿dónde está? ¿se me ha colado un dibujo? sí este este va de la última que está vamos a ponerlo un poquito aquí pues nada el otro día nada no tengo nada que explicar en verdad está trabajando estos días en trabajos que tengo pendientes y editando el directo de la semana pasada que lo podéis ver en verdad lo resubiré a YouTube y os avisaré con Instagram cuando lo tenga ¿vale? también si queréis ir pensando secuencias que podemos analizar o dibujos que queréis ver me lo podéis decir soy todo oídos yo soy un mero dibujante un mero un camino lleno de ratas que van hacia una casa ardiendo con una rata en primer plano comiendo un pistacho tú 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 estás bien tío ¿qué pinta aquí un pistacho tío? me da un poco de toque este tan bajo esto ahora ¿estás bien? ¿por qué un pistacho tío? no entiendo un camino lleno de ratas que van hacia una casa ardiendo con una rata en primer plano comiendo pistacho vale o sea tú quieres ratatouille pero en vez de comer comida francesa comen pistachos ok pues eso tendrás si se os ocurre algo mejor que es muy probable que se os ocurra algo mejor no lo decís yo de mientras sigo limpiando este lo hacemos así ay Dios santo mi vida ¿por qué tengo que aguantar? últimamente quiero saber más truquitos para el Procreate para ir más rápido rollo como hacer las acciones que se pueden hacer en Photoshop así que la semana que viene voy a darle caña a aprender nuevos truquitos con el Procreate a ver si os lo puedo enseñar porque se ve que la cuenta de Procreate saca muchas ayuditas muchos trucos que son muy interesantes para hacerte el trabajo más fácil y también tengo muchas ganas de que salga el programa de Procreate nuevo el Procreate Dreams y con eso vamos a hacer muchas cositas así que vamos a animar animar de verdad nos dé hace que no animo un 2D tradicional un montón como hago story las zapatillas estas me están un poco por curva pero bueno a ver vale a esta de principio tendríamos que hacerlo más oscura ha dicho algo de Kanye West no sé qué ha dicho bueno y este también vale qué drama no esta canción no está mal me gusta me gusta oh oh let's go y unos lazitos vale vale y ahora lo que necesito es ponerle oscuridad aquí me gusta y me gusta Me mola, está chulo No está mal esto A ver, ¿y qué más? Vamos a poner aquí un poco de splash Esto ya sería un poco más clarito ¿Qué le podemos acentuar? Dándole el color a este splash Siendo la única parte que tenga color Que no es mala idea Vamos a probarlo solamente O sea, algo así ¿Vale? No sé si las arañas Vamos a cojar a la madre Vale, 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 vale Aquí Normalmente la pondría en tres cuartos Para que tenga la perspectiva Y se vea bien la cara Pero bueno, como está corriendo En teoría Le podré poner un desenfoque de movimiento A la madre Para que vaya rápido Lo que sí que haré Es darle un degradado A las colas que estén más cerca al suelo Para que tenga más profundidad Incluso la cabeza Hacerla más clarita Ya está Sí Vale Y lo que hemos dicho aquí Y lo que hemos dicho aquí Hacer en el alfa lo que hacer Un degradado Como en el pelo Pero puede ir por aquí Ahora sí Ahora me gusta más Y volvemos al de antes Y le podemos hacer aquí cositas ¿Vaya? No Demasiado Puede que Como si fueran los pelillos O algo así ¿No? Vale 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 Y ya cuando tenga el El La capa de multiplicar Para hacer las sombras Ya le haré la sombra de abajo Bueno Las sombras las tengo que hacer a todos Puede que lo que me moleste más Es esta araña de aquí Porque Me evita ver bien Es la silueta Esta de aquí Espera Que me voy a hacer la señal Que tengo aquí un montón de capas Esta Esta me evita ver esto bien Puede que ponerla un poco más aquí Vamos a intentarlo Vale Es esta Sí Pero esto lo puedo ya Unir Y coger esto Vale Vale Es que me parece que haya algo aquí Para crear como un círculo Entre En todo lo que hay Sabéis El círculo este Vamos a dejarlo aquí Vamos a dejarlo aquí Sí Vale Ya tenemos lo básico Ahora lo que vamos a hacer Es hacer un suelo Bien decente Vamos a Seleccionar el suelo este Para separar a la madre Y hacer un degradado Ahora Vale Vale Y ahora vamos a coger este Alpha lock Vale Un poco más oscuro Con el soft brush Puede que al revés Un poco menos Ahora Me la he liado Ahora Vale Y dijimos Que en esta de aquí En la derecha Hacerla un poco más oscura Que me parece Correctísimo Porque la necesito Que esté corriendo Vale ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vale El suelo Al suelo le vamos a dar Unas hojillas o algo ¿Dónde está? Aquí Vale Vamos a hacer un grupo También de esto Vamos a irnos Con nuestro pincelito Vale Vale Algo así está bien Para hacer un suelo No hace falta hacer todo el foliaje Sino ya con insinuar un poquito De dónde viene Y ir haciendo las hojas más grandes Incluso poner algunas En primer término No está mal a veces Pero sobre todo Donde estén tocando un poquito Vale Y esto lo vamos a Hacer así Y esto incluso Un poquito menos Ahí Y estos tres Vamos a hacer un warp Porque lo quiero llevar un poco más Ah No Los quería juntar Gracias Los quiero Hacer un poco así 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 Guay Tenemos el suelo hecho Y ahora vamos a dibujar encima del suelo Una capa de multiplicar Para hacer Las sombras del suelo Para que parezcan que estén tocando el suelo Y no estén flotando En un entorno que no tiene sentido Ok Let's go Capa de multiplicar Aquí Y vamos a ver Vamos a bajar un poquito La luz ¿Dónde viene? ¿Podría venir De la derecha? ¿Podría venir de la izquierda? Vamos a hacer Vale Vale Estoy diciendo que venga de la derecha La luz Incluso todo esto Vale Vamos a subirle un poco la opacidad Vale Lo veo Ahora necesito Hacerle las sombras A los personajes Que vamos a ir uno a uno Lo que si no Puede ser un puto lío A ver Primero a la madre ¿Por qué? Porque la tengo aquí al lado Clipping mask Un poquito así Y vamos a hacerlo Ah, venga Capaz multiplicar Como siempre Esto ya es Repeticiones Repeticiones Y algo así De aquí Vamos a quitarlo Un poquito De abajo Porque es la luz indirecta El suelo Y ya tenemos Un poco la madre Que le puedo hacer Un poco de sombra Aquí En la boca Incluso un poquito más Mola que tenga Como una parte definida Vale Y lo que también podemos hacer Es acentuar Los picos estos De las arañas Con sombras Que vayan para la izquierda Vale Nosotros lo haremos luego Madre ya hecha Al tío este A un tío Multiplicar Que dejamos esto rojo O O lo cambiamos de color A algo Como blanco y negro A ver Me gusta blanco y negro Venga va Vamos a dejarlo todo mismo Puede que esté Pero estoy en la capa esta Vale Ahora venga ¿Dónde está? Aquí ¿Dónde está tan pequeño? Vale Vamos a darle Estas sombritas Primero aquí Multiplicar Y lo hacemos Con el Con el pincel este Vale Me gusta Pero es demasiado oscuro Vamos a probar algo más Más sutil Vale Esto también estaría afuera Si al final Rapidito Hago así Este brazo También Y esto Puede que este brazo Si que esté Me había equivocado Porque si viene de aquí Vale Está guay Me mola Pero es que esto tiene Aquí Vamos a dejar aquí esto Me gusta Me gusta Me gusta Venga Bueno Ahora vamos a darle un poco más oscuro Vamos a hacer Lo que se llama Ambient occlusion Esto de aquí Esto de aquí Esto de aquí Esto de aquí Esto de ahí Está bien oscurito Esto también Esto también Algo así Vale Aquí también Aquí también Vale Y sí que es verdad Que aquí Esto está bien Y yo creo que con esto Nos basta Aquí también tendremos que hacer Las estiraditas Y habrá que difuminar Toda esta parte De aquí ¿Veis en mi retón? Sí Toda esta parte izquierda Habrá que difuminarla Para meternos sobre todo A esto de aquí Vale Pero seguimos ¿Dónde más hay cosas? Aquí Multiplicar Vale Esto Obvio que sea así Incluso esta está entera Puede ser Y esta Así Puede que esta esté entera Sí Vale Volvemos a la capa De las sombras Eh ¿Qué ha pasado? Vale Vale Ah Ah Vale Y esta ratilla Esta de aquí Tiene que ser así Vale 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 Y ahora faltan las del principio Estas dos Multiplicar otra vez Vamos a hacer clipping mask Y ya estamos casi Por favor Vale Y por último Otra capa de multiplicar Muy tedioso Como os he dicho Multiplicado el gato Pero bueno No quiero Y con el Soft Esto tiene que estar aquí Aquí lo que hago es fixiar cosas que veo Vale 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 Aquí un poquito Menos Ahí Ahí Vale Vamos a bajar la opacia A esto Y por último Hacer esto Ahora sí Ahora sí Que te va pillando forma Si es que Flaring light No sabes cuándo da Hasta que lo usas Ay Vamos a bajar la opacia Vale. Y esta sí. Vale. Otra de multiplicar, pero general. Vamos a hacerlo bien, así. No, este no. Es realmente esta parte. ¡Let's go! Pues ya está, yo creo. A ver, le damos un poco de desenfobia, ¿o qué? Puede quedar bien, pero no lo sé. Vamos a probar. Vamos a hacer una capa. Sí, todo, al igual que no esté activo, por el final. Duplicamos la capa. Flatten. Vale. Y aquí lo que vamos a hacer es... Gaussian Blur, y en vez de darle aquí, la vamos a dar con el Pencil. ¿Con qué Pencil? Con este. Vale, aquí está Too Much. Vamos a bajar la opacidad del Pencil. No sé si es esto lo que funciona. Ahora. Puede ir menos. Vale. Vamos a hacer esto. Y aquí un poco de Motion Blur, que también le vamos a dar el Pencil. Un poquito menos. Aquí. ¡Hala! Me quedé bucado. Ahora. Vamos a bajarle esto. No me gusta esto de aquí. Ah, ahora. Vamos a probar otro. Ahí va. Vale, tengo una idea. Vamos a duplicar este. Y lo vamos a hacer así. Vamos a poner el Motion Blur aquí. Y aquí una máscara. Para saber dónde cojones ponerlo bien. ¿Ves? Blanco nada, pero si vamos a negro. Eh. Aquí. ¿Por qué no funciona esto? Ahora. Vale. Ahora sí. Ahora sí. Vale. Y ahora le vamos a dar un toquito con un poco de Luminisense, puede ser. Con... No sé qué ponerle, tío. Si le damos tapar con un overlay. Rollo. Rollo así. Y con el Soft Brush. No sé si. Si. Tiene de aquí, ¿no? Vale. Y si ponemos aquí, esto así, y un plano más con un luminescence, no sé si lo vamos a hacer. A ver, como que le da un glow, ¿sabes? Me gusta, así se queda. Otro más. Se me ha desenfocado la cámara. ¡Genial! Vamos, va. Ponte bien. Así me gusta. Uy, la cosa es como tiene que ir. Y me están gustando los dibujos. Vale, pues ya tenemos el segundo dibujo hecho. Tenemos el primero, que es este de aquí. Tenemos el segundo, que es este. Y nos queda uno. Y nos queda uno. Y ya está. Se habrá acabado de dibujar por hoy. Por hoy. Vale. A ver, pues volvemos un poco a lo de antes, que era... ChatGPT. Y nos queda un chatGPT. Y nos da algunas premisas para ayudarnos. Y entonces empezará a componer. ¿No? Vamos ahí al chatGPT. ¿Vale? ¿Vale? Que estás... Que estás... Por aquí. Y le vamos a decir... Paz es camino. Así que... Vamos a pensar. Dame... Ideas... Que no se ve lo que escribo. Ah. Bueno. Pues nada. No se ve lo que escribo. No pasa nada. Luego lo veréis. Dame ideas para... Hacer un dibujo sencillo. Con máximo. Un personaje. Que trate... El concepto de... Entre parentes. Entre comillas. Camino. A ver qué nos dicen. Por supuesto. Aquí tienes algunas ideas para un dibujo sencillo que explore el concepto de camino. Con un solo personaje. Buah, chaval. Me ha dado 10. Ay. Que os voy a estornudar. Voy a estornudar. Ay. Espérate. No. Aún no. Espérate. No. Que no estornudó. Bueno. Vamos a leer. Camino de huellas. Dibuja un sendero con huellas de pies y conduce en un horizonte distante. El personaje debería estar caminando en dirección al futuro. Joder. Mapa en la mano. Representa al personaje sosteniendo un mapa y decidiendo qué camino tomar. Puede señalar señales en el camino con palabras como éxito, aventura. Ni de coña. Cruce de caminos. Dibuja al personaje parado en un cruce de caminos contemplando las opciones. Cada camino puede representar diferentes decisiones de la vida. A ver, esto es un poco como las señales estas de San Francisco, India, Bangkok, la Antártida. No me acaba de tirar esta premisa. Si camino es como demasiado general, ¿no? Camino. Ah, supongo un poco para eso, ¿no? Para ver qué piensa cada uno en cuanto a esa palabra. Camino iluminado. Crea un sendero iluminado por luces cálidas con el personaje caminando hacia la luz. Puedes agregar sombras para resaltar el contraste. Vale. Es que hice un dibujo ya con camino. A ver. iPad Capture. No hace mucho, además. Estos son todos los dibujos que hemos estado haciendo. Sí, mira. Un camino. Ya está. Aquí tienes un camino. Perfecto. Es que es verdad. A ver, camino también puede ser laberinto, ¿no? Vamos a ver qué más lo dice. Dibuja el camino superando obstáculos en su camino, como rocas o tronco. Esto puede simbolizar la perseverancia y la determinación. No. Camino en el cielo. Imagina un camino flotante en el cielo y el personaje caminando sobre él. Podéis agregar nubes y elementos flotantes. Digamos, el principito. Bosque encantado. Representa al personaje caminando por un bosque mágico con árboles que forman un túnel. Añade detalles misteriosos como luciérnagas y criaturas fantásticas. No me acabo de comentar. Reflejo en el agua. Dibuja un camino reflejado en el agua con el personaje caminando por la orilla. Puedes incorporar detalles como peces, nenúfares... Caminando hacia el atardecer. En este momento, ¿no? Es lo mismo. Crea un sendero de colores con... De flores con... Crea un sendero de flores con el personaje caminando entre ellas. Puedes jugar con diferentes... No, no me acabo de comentar. Le voy a decir, no me convence ninguno. Camino trata de ser original y prueba a darle un toque oscuro. Venga. A ver que encuentra. Caminos en la niebla. Dibuja un camino en medio de un bosque oscuro y conoce... A ver, a ver. Entre sombras. Ilustra al personaje caminando por un cabellón oscuro con sombras proyectadas en las paredes. Puedes saltar solo ciertas partes del camino. Vale. Porque paz es camino, ¿no? O sea, P-A-T-H es camino. Dibuja un puente oscuro que se crece en un abismo. A ver, puede ser el fin del camino. Podemos hacer una persona que está al borde del abismo y muchas personas delante como chillándole. ¿No? Eso podría estar bien. Camino... Caminando bajo la lluvia. Paz. Lluvia. No me gusta. Camino a los subterráneos. Dibuja un personaje caminando por un túnel subterráneo oscuro. El caña de detalles como mostrilagos y hongos bioluministetes para aumentar el ámbito oscuro. Paz. A ver. Vamos a ir al iPad. Camino a su inframundo. Camino. Camino. Vale. Es que estaba pensando, ¿eh? Estaba pensando. A ver. Vamos a probar a hacer cosas de story. Cosas que tengan sentido. Primera propuesta. Tenemos aquí mucha gente. Es que también pienso en caminos. Pienso en... El camino ordinario que lleva todo el mundo, ¿no? No sé. Esto no sé si me convence. Porque este es tan horizontal que no. Tendría que ser rollo así. Esto por aquí abajo. Y este. Caminos. También me recuerda al camino de... El camino amarillo de... El mago de Oz. Un camino. A ver. Podemos obtener. La típica imagen. De... El poste este. Que marca diferentes caminos. De hecho, esto lo podemos tirar un poco a la... Aquí. Lo podemos poner aquí. Y... Un tío con una mochila. No. No me gusta. Si se os ocurre algo, me decís, ¿eh? Que tenga que ver con camino. Camino al inframundo. Camino bajo la lluvia. Puede que... A ver. Que camino, joder. No lo sé. No lo sé. Camino. Camino a la victoria. La típica de cristaleras. Camino al paraíso. Oye. Podemos tener aquí... Una persona. No. Podemos tener aquí... Podemos tener aquí... A ver. El tío flipando. Y podemos tener aquí a gente... Volando. Las nubes. Por aquí. Esto sería una nube. Podemos tenerlo incluso un poco más grande, ¿no? Tampoco hace falta que se le vea bien. Sin el concepto de caminar hacia el cielo. O... Separarlo por la mitad. Que tengamos aquí... Una ruta de subida y bajada. Que sea... Que alguno baje... Y uno suba. Pero sería más interesante... Si tenemos aquí... A uno. Y a otro aquí. Y este... A ver. Este iría arriba y este iría abajo. Un camino lleno de ratas que van hacia una casa riendo con una rata en primer plano comiendo un pestecho. A ver, vamos a probar esto. Un camino lleno de ratas que van hacia una casa. Vamos a poner aquí la casa, yo que sé. Aquí podemos poner a la rata. Esto ardiendo. Y las ratas como andando hacia ahí, yo que sé. No me acaba de convencer, eh, lo de la rata. Y no me acaba de convencer ninguna de estas ideas. Me parecen muy básicas. Vamos a explorar un poco más. Vamos a explorar un poco más. Caminando entre ruinas como en el pianista. Vamos a explorar. A ver... Es que realmente me gustan los planos que estén al borde del... Imaginemos que eso son ruinas, un camino solitario, el camino de Santiago, y si hacemos algo divertido, si hacemos dibujar a un tío, y este tío es Santiago, y este tío es todo, con una mochila enorme aquí, y sudando la bota gorda, y diga, eres tú, y diga, buen camino, y aquí ponga, camino de Santiago, buen camino, y no sé, algo que se parezca a que este tío es Santiago, yo que sé, puede ver otro personaje de aquí, que le de una palomadita, aquí dice, díselo Santiago, díselo Santi, algo no sé, esto me parece bastante estúpido, no sé, qué más, camino, 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 que no es lo mismo que el comino, camino o comino, a ver... si pensó aquí como... como una ciudad aquí, o aquí como una vista isométrica... Y un tarro de mucha gente siguiendo caminos diferentes, que estos vayan para allá, estos vayan para allá. Y ese tío perdidísimo. Y hacerlo como si fuera un paso de pedatones, ¿no? Camino. A la inteligencia artificial, otra vez, y que me diga, hazme un brainstorming del concepto paz. A ver si me contesta. Por supuesto. A ver qué tiene. Camino de estrellas. Camino de arcoiris. Caminando a través del tiempo. Caminando de un sendero. Un camino compuesto por cristales rotos. No me desagrada este. A ver. Vamos a probar esto. Un camino. A ver. Dime gente que estos son los cristales, ¿vale? Que van hacia así. Así. Y tengamos un personaje a punto de ir por ahí. Tenemos aquí otro pie. Vale. ¿Entendéis este concepto? Si lo veis. Que también vaya por aquí. No sé. ¿Lo entendéis esto? Creo que me voy a quedar con este, eh. Un sendero de cristales rotos. Vale. Vamos a hacer ese. ¿Os parece bien? Let's go. Vamos a la regaña a esto. Vale. Habíamos dicho que sería un camino. Tal que así, ¿no? Un cárcel contrapicado. Vale. Aquí tenemos aquí. Algo así. Vale. Vale. Y ahora vamos a dibujar los cristales. Estos de aquí. Vale. 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 Es un boceto esto, eh. No es el final ni para nada. Pero un poco la idea de tener a un montón de cristales. Vale. Vale. Porque los cristales tienen profundidad. Y vamos a seguir la línea de acción de toda la composición que viene a ser una diagonal hacia arriba. también intento que tenga una coherencia en cuanto a el tamaño de todo. Que vaya disminuyendo poco a poco. Vale. Vale. Puede que estos tengan que ir más. Y aquí me falta uno. Que aquí es donde posaremos al personaje. Entonces, en otra capita, con otro colorcito, podemos tener tiempo que입arlos limpio al personaje como dijo. Veamos. A ver. A ver... Magnifica. No sé cómo hacer esto así. A ver, si tenemos aquí un pie, ¿no? Sí, lo tenemos puesto este pie aquí. Vale, entonces necesitaríamos al personaje. ¿Estás bien? Vale. ¿Y si se está mirando el pie? Vale, rollo... ¿Esto es...? No sabes a quién le has preguntado esto. Mira. Y esto aquí... Chaval. Es que soy un crack. ¿A que sí? Sí. Pero va, tengo que hacer esto. No sé qué tiene que hacer el personaje, pero... Puede que... Ponerlo... Ponerlo aquí... Y si ponemos en vez de la expresión que sea más corporal... No sé. Así. Sonido. ¡Vamos! ¡Los vemos! Y si tenemos alguien mirando para el otro lado, en vez de esto. Vale. Esto va cogiendo forma, ¿no? ¿Cómo que chaval? Habla canario. Sí, hombre. Nada de ese escudo, o sea, ese escudo es precioso, es el mejor escudo del universo. Si dibujamos aquí unos cristales, soy yo, así, 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 así. Si aquí yo no se ha tirado. Me va gustando, me va gustando Calla, resacoso Chacho Flejo, tío Qué hijo de puta, eh Que no, que no voy a hablar canario Ostras, tú, que eso es catalán Es más, se me da fatal imitar el acento canario, la verdad O sea, no hay cosas que se me dan mal Pero imitar el acento canario es una de ellas, eh Aquí estoy haciendo como gente desesperada, eh Y yo no soy desacoso más que nada porque no salgo Así que no me gusta el alcohol No se imagináis No soy tan mentiroso, no soy tan mentiroso Yo creía que así va bien, eh Tengo un calorcillo, eh Puede que ahora tenga que abrir la ventana un poquillo Porque me muero de calor Vale Cuidados tenemos a todos Vamos a limpiarlo Un poquillo, o sea, no quiero limpiarlo mucho este ¿Qué razón? Anda, que tenedme que aguantar también por aquí Eso es todo para vosotros, ¿no? A ver Vamos a dibujar aquí lo que viene siendo El pie Que sí, que tengo que publicar eso Que ya lo sé, hostia No hace falta que me lo recuerde de inmóvil cada dos por tres Así Ay, santo Vale, ahora vamos a limpiar todos estos personajitos que están aquí Vamos a hacer esto Y vamos a dibujarlos Que más o menos están bien Como así Si hacemos la capa que toca, mejor, ¿no? Vamos a hacer eso Vamos a hacer así Vale, me ha pasado Y ahora sí Y la mano Y si en vez de así la ponemos un poco más así Y no me seguías, José Me cago en la leche Gracias por seguirme, tío Pero no te esperes que te trate diferente O sea, aún sigo esperando que me des besitos por la noche Así que No te hagas ilusiones Esta mano no se reconoce mucho Esto me gusta más Pues me estoy leyendo unos libros muy interesantes Me estoy leyendo los libros de Chris and Norm Que es una pareja de Disney Que hacía story Y character design Muy, muy guay Y Y me he comprado un libro nuevo Que tengo ganas de que me llegue A todo esto Esto lo pondremos así Sí, claro, esta mano no me dice nada Vamos a probar ya Para darle un poquito Aquí que está tocándose el muslo Y aquí que esté haciendo como así Pero no sé Algo así Pero por silueta no me gusta Claro no Aquí tengo que pensar Que cojones va a decir el personaje Está mirando Eso lo limpiaré luego Pero La base no está mal Y la cabeza también La otra vez no me acaba de convencer Si no me convence lo vuelvo No tengo ningún problema en eso Ni nadie tiene que tener problemas Porque esto es Es pata Esto es pedir así No sé cómo hacer No sé qué hacer No sé qué hacer Estoy teniendo problemas ¿Qué hace? Puede estar como así ¿No? Y entonces esta cara Así Vamos a hacer un poco más grande Si está preocupado Tiene que ser por algo Vamos a hacer algo que Vale En teoría Esta es la limpieza de todo ¿No? Pues vamos a hacer esto Es que no me acaba de convencer La pose Tío Vamos a probar Hacer otra pose Vamos a copiar un poco más esta Que eso yo Ah Vamos a hacer otra vez A ver Falta un momento Vale Esto no está ni tan mal Si está la mano aquí Ya está un poco más lejos Yo creo Lo pongo aquí Uf Que mal me ha salido esto A ver Gemelito Vale Vale Aquí le he puesto una chepa increíble Y esto Vale Ahora sí me gusta Venga Vale Vale Tenemos a uno A veces no hablo Porque estoy concentrado En lo que estoy dibujando Pero Si tenéis que algo que decirme Me lo decís Y os respondo A primera y última hora Venga Todos Seguimos con este de aquí Ya me he quitado un poco la espina Con el otro Aquí es el que se más se ve Este ya puede ir un poco más rápido Eh Estoy dibujando en blanco Ay Madre mía Con este lo quiero aquí A ver ¿Qué más? ¿Qué más? Tenemos este por aquí ¿Qué más? ¿Qué más? Es que más tenemos por aquí A este Vale Ya tenemos a este aquí Vale Pues ya estamos casi Vale Y el último Que es este de aquí Que es este de aquí Ya no sé Que es este de aquí ¡Suscríbete! 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 Ah, mierda, se me ha colado esto aquí, ahora sí. Líneas cinéticas, y esto ya está, vale, lo que me jode un poco es el pie este, todo en el principio, pero no voy a darle más vueltas, es un dibujo. A ver, vamos a darle colorcito a esto, primero, esto de aquí bien, pero la línea perspectiva la hay que hacer negra. Vale, vamos a hacer esto así. Y ahora para cada uno tengo que hacerle esto, pero no sé si he bajado porque no, ahora sí. A veces hablo un poco raro, pero medio. ¿Qué os parece este dibujo? Para mí es el peor de los tres, eh, pero es porque estoy un poco ya desgastado. Pero bueno. Mi prece es el segundo, no, el primero está muy guay, pero no. Ahora me decís que os ha gustado más. Vamos a ponerle todo en color y luego ya le cambiamos. Antes me costaba un montón hacer poses rápidas, pero le he cogido truquito gracias a dibujar cada puñetero día, la verdad. No se puede pedir otra cosa. Y aprender de anatomía y referencias siempre. Vamos a hacer así. Y vamos a ponerlo un poquito más claro. O un poco más oscuro porque al final el posto es más oscuro. Vamos a variar un poquito esto. Alphalock y vamos a irnos con el brush este. Vamos a ir aquí. Y este igual. Alphalock. Recordamos. ¿Y eso dónde viene? ¿Este? ¿Es este? No ¿Este? Sí Vale Ahora vamos a pintar las baldosas Que son cristales Vamos a hacerle con un gris medio Puede que hubiese sido mejor hacer la idea de Miguel Y hacer las ratillas Pero bueno Y ahora da tiempo para hacer más ratas Tengo que analizar un día ratatouille Ratatouille es un must Para analizar yo creo Vaya pelebron Oh yeah Vale Un poquito de... Yo no se cual Esto... Alphalop Alphalop Y otra vez El soft Y... Y 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 Vamos a hacer este más oscuro Yo creo Estos dos Vamos a hacerlos más oscuros Y 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 Borrarle las líneas Y subirlo un poco a esto Vale Ya tengo una idea Si vamos a borrar las líneas de este Y Y Vamos a irnos con el Eyebrush Aquí Vale Y esto entonces Vamos a tener que dibujar bastantes Debris Debris es ¿Qué es Debris? Debris lo que es, es Piezas Piezas Que se sueltan Como pistales rotos Cosas así Y Y Y Y Y Y Y Y Y Lo que haré ahora es difuminarlo con un Con el gaussiano, pero de movimiento Vale Vamos a hacer alfa loco, que vamos a hacer lo mismo con esto, un regalo light Vale Y Y Poner un poco de oscuridad en algunos Y Y Y Duplicamos Y 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 juntamos, duplicamos, copiamos y esto lo juntamos, vamos a hacer aquí la triquiñuel, la quitamos el alfa lock porque si no, no será bien y esto vamos a bajarle la opacidad, voy a borrar algunos que empare demasiado, este por ejemplo, este, vale, y lo que vamos a poner aquí para ver bien, yo creo que será ponerle aquí, ponerle apenas piezas rotas, yo creo. ¿no?, de pistas roto, en primer término también. Incluso para atemorizarle este, podemos tirar como sutilezas, como cristales que están marcados directamente hacia él, ¿sabes? Vale, me mola. Vale, y aquí se queda un poco vacío yo creo. Vale, a esto le vamos a seleccionar. Aquí lo que estoy haciendo es selección rápida con cosas puntiagudas porque así puedo hacer así. Vale, a hacerlo bien. Vamos a seguir porque se ha quitado. Vamos a poner este aquí. Por aquí también, por aquí también, por aquí también, por aquí también, pues nada. Lo mismo de antes. Un poquito de... para dar un poco de variación de color. Vamos a poner aquí. Yes, un poquito de aquí. vale y lo que vamos a hacer ahora es ponerle una capita debajo con este pero por debajo de este a ver bueno, no está mal pero si lo podemos ver no me gusta es que es complicado no, tío ahora venga y este aquí esto me gusta más vale y vamos a tirar las de atrás más así y esto de aquí vale vamos a hacer así y vamos a darle un poco más de sombrites a algunos lados para que para intentar agregar esto pero no me ha quedado a gustar este dibujo pero no lo voy a eliminar porque a mí me sirve a ver un poco de overlay ya estamos casi lo he puesto lo he puesto un overlay ¿no? sí vale y lo que vamos a hacer ahora es con la luminescencia este de aquí le vamos a dar caña algo así para darle volumen mejor no si con paciencia y con saliva se encuentra no a ver cómo le es mamut se le ha echopado a la hormiga algo así ahí está y ahora lo que vamos a hacer es esto ¿por qué? porque me apetece y le vamos a dar este ritmo light a todos ¡DON! ¡DON! es que parece que vayan al cielo pero está ¿y este qué? vamos a bajarle esto a la energía bueno mira vale falta una vale falta esta y este también vale exacto es mi dibujo yo elijo lo que eliminar y lo que no pero ya está no sé si darle un toque de sombras a este creo que sí lo vamos a hacer rápido siempre digo que lo hacemos rápido si lo pasamos media hora haciendo cambios pero bueno vamos a intentarlo así que si la luz viene de arriba todo esto oscuro y esto ocupa todo sí no sé si darle todos las sombras que se merecen por ejemplo este podríamos darle una sombra aquí a este por aquí es que me parece apreciar yo creo y además que yo quiero difuminar a esos entonces lo que voy a hacer lo que voy a hacer como si fueran en nieblina aquí pero espérate un momento a este me faltó una cosa ahora vale creo que en vez de a gris haré que se vaya a blanco ala venga en este a ver y bajamos un poquito lo podemos poner en aquí y si podemos usar un pincel aquí de nubes o algo así que seguro que hay hay un montón elements elements mira clouds justo lo he cogido no no lo he cogido este elements clouds vale vale y uno más que acabo de ver uno que pone crystals quiero probarlo a ver pero esto que hace a ver que es esto no entiendo no entiendo lo que hace el cristal cristal un poco raro no esto y smoke no sé yo lo voy a dejar así incluso si la nieve está así a ver puede que en soft light mejor incluso vamos a ir aquí vale creo que se ha quedado pillado esto ¿no? bueno pues ya está tú ya hemos acabado los tres dibujos de hoy espero que os haya gustado esta parte del directo pero esto no ha acabado ¿vale? vamos a dar un un una vuelta a lo que hemos hecho hoy hemos empezado con este ¿vale? que este en teoría simboliza el sueño ¿no? así que este es el primero luego segundo en arañas que tenemos a este de aquí bastante chulo que al final ha quedado ¿no? y luego el último que tenemos es este de aquí que era camino al final hemos hecho un camino de cristales rotos con gente apoyada y ha quedado bastante decente bastante onírico todo que es lo que decía el chat GPT así que nada vamos a darnos un descansito vamos a darnos un descansito de no sé cinco minutos y volvemos con la segunda parte analizando la primera secuencia de app la secuencia tan bonita que emociona a Spielberg venga hasta luego ¡Gol! 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 ¡Gracias!